¡Suscríbete al canal! ¡Ay, se murieron sus papás en la fábrica! Se renuncia el misterio del Otamo, no mames ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Este güey también se murió! ¡Sí, sí, cierto! ¡La explosión! ¡Y este güey! ¡Uy! ¡Están confirmando las muertes! Yo pensé que podrían haber salido así como... ¡Ah, sí! ¡Weeeeee! ¡Weeeeee! ¡El Momonosuke! ¡A la bestia! Güey, es que no es para menos, güey. Todo lo que sufrieron, todo lo que le metieron el backstory al... ...a Wano. ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.